¡Viene una granada! ¡Viene una granada! ¡Viene una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Objetivo eliminado! ¡Me están disparando! ¡Vamos a la soqueta, chaval! ¡Vamos a la soqueta, chaval! ¡Necesito reconocimiento encima! UAV sobrevolando la zona ¡Reconocimiento activo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la soqueta! ¡Estamos tomando Bravo! ¡El enemigo toma alfa! ¡Vamos a la soqueta! 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 ¡Ahí va una granada! ¡Contacto! ¡Vamos a la soqueta! ¡Vamos a la soqueta! ¡Vamos a la soqueta! ¡Vamos a la soqueta! ¡Contacto enemigo! ¡Vamos a la soqueta! ¡Vamos a la soqueta! ¿Está soqueta? a la soqueta! ¡Me están dando! Estamos perdiendo alfa. ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Contacto! ¡Ahí va una granada! ¡Me están disparando! ¡Mierda! ¡Voy a desmayarme! ¡Viene una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Me están dando! ¡Ahí va una granada! ¡Mierda 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 una granada! ¡Gracias! ¡Me quedo sin munición! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Me están disparando! ¡Estoy lista para la acción! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Me quedo sin munición! ¡Me vacío! ¡Me vacío! ¡Me han dado! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Tiene una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Iré por aquí! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Contacto con el enemigo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡He eliminado a uno! ¡Ahí va una granada! 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 ¡Me están disparando! ¡Estoy cambiando cargador! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡No me habría costado morir así! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡No me habría costado morir así! ¡Ahí va una granada! 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 ¡No me habría costado morir así! ¡No me habría costado morir así! ¡Suscríbete!